Señores, hoy les vengo con un chisme bastante fuerte porque es la realidad de muchas personas y muchos artistas y famosos del medio. Y es que detrás de una sonrisa muchas veces se esconde una tristeza muy grande. Y hoy es el caso de Sofía Vergara, quien les voy a estar contando qué sucede en su vida y por qué es tan infeliz. Así que quédate porque ya mismo te traigo todo el chisme por acá, por tu canal musical. ¡Gracias!